Si bien no se puede conocer con certeza, porque esto es algo que no está regulado, sino que se administra en forma irregular, vemos que aproximadamente tenemos 330.000 personas que entran a la ciudad, ya sea de distintos municipios, los mismos vecinos de San Miguel de Tucumán, y que buscan estacionar en el microcentro, calculando aproximadamente que son unos 5.000 autos que estacionan en las distintas cuadras. Teniendo en cuenta que se cobra entre 10 y 15 pesos, en algunos casos, o a voluntad, en algunos casos es más caro. Se puede llegar a calcular que estamos hablando de una recaudación irregular aproximada de unos 200.000 pesos o más por día. Estos recursos podrían ser muy bien utilizados, le vendría muy bien al municipio que entren en blanco, primero que dejen de generar dudas a dónde van a parar esos recursos, y que por fin les sirva, les vuelva a la comunidad en servicio, ya sea manteniendo en estado las calles, utilizando para mejorar el tránsito, para mejorar la recolección de la basura, que son problemas que hoy vemos que los vecinos nos plantean cotidianamente. Un servicio que ya se paga, pero se paga sin saber qué monto hay que pagar, se paga sin saber a dónde van esos recursos, y se paga con intranquilidad. Al principio solamente se cobraban en el centro, después se fue ampliando, y hoy vemos que se cobran en distintas arterias de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que están alejadas del centro, y que siempre hay una persona buscando la oportunidad para adueñarse de una cuadra, y hacer la recaudación de una cuadra sin saber a dónde van a parar. Reclamo a la sociedad es constante, uno, con todas las personas que habla, o cuando camina, o lo sufre también, digamos, eso es indiscutible, se da cuenta como lo incómodo que es la situación a la hora de tener que acercarse a estacionar en cualquier zona de la ciudad de San Miguel de Tucumán. La incomodidad de que se acercan, que te piden, en algunos casos, como lo había dicho antes, gente buena que te pide de buena manera, pero en otros casos te establecen monto, que hay veces que llegan hasta 30 pesos, 40 pesos, y de noche, cerca de algunos bares, llegan a pedir hasta 50 pesos.